Bien la interpretación. Bueno, bomba. Bueno, osito. Un gusto verte de nuevo. ¿Vos decís que sos fan de Esmeralda? Sí. ¿Y la mataste? ¿La maté? Prácticamente dijiste que era una cara dura, mi amiga Esmeralda. No, para nada. ¿Se anima ella? ¿Por qué yo no? No, no, no. Fue así, no fue así. Sí, me parece que sigue. Si Esmeralda puede, uno puede. Claro, como diciendo que va a decir Esmeralda. Desde la actriz, desde la actriz. Hay un momento para todas. Una sutileza suyosito. Hay lugar para todas. Claro, claramente sí hay lugar para todas. Me gustó, me gustó lo que hiciste. Se nota que sos actriz. Te desenvolviste bien ahí y todo. La única parte que medio que no entendía, o sea, ¿la quiere o no la quiere? Dice, si ella puede y yo, ¿por qué no? Sí, me siento identificada con ella de la parte actoral y sobre todo en la desfachatez en la que abarcan cosas. Me encanta. O sea, onda, una caradura total, digamos. La revanca, una caradura total. La Azucumán se llama caradura. Esmeralda la amo, es mi amiga. Sí, es lo más. Por eso digo. Yo también, Gladys. La amamos las dos. Bueno, está bien. De verdad. Está bien. Bueno, me gustó, me gustó porque te desenvolviste muy bien. Sos una actriz. Gracias. Sí, estoy muy nerviosa. Hace mucho. En el, me parece que le aportaría mucho al show, al cantando. Porque sos así, tenés esa completita de sinivisión. Bomba y la canción te gustó, cómo cantó, te gustó. Sí, más allá de la interpretación. Unos detalles ahí al final más de desafinaciones, que ella debe saber que si las tiene al final. Pero igual no sonó raro, no fue molesto tus desafinaciones. Gracias. No fueron molestas, están bien. Y me gustó, me encantaría que estés en el programa. Gracias. Es de eso que ella podría traer mucho, así como Esmeralda también, ¿no? Claro, show. Tiene esa. No, quiero imaginarte porque decís que no sé cantar, Gladys. ¿Cómo? La sigue, ¿eh? La sigue. La sigue porque soy, no soy muy dicha con, ducha con el canto. Sí. ¿Qué? Dije, no, sí, está bien. Zafate, digamos, ¿no sos cantante? No. ¿O sos cantante? No, no, no. Ah, bueno. Está bien, entonces. No, soy una actriz que puede llegar a cantar. Zafate, zafate, zafate. Bien, digamos. No, hubo desafinaciones, pero que no molestaron. Gracias. Muy bien. Ángela. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás, Osito? Un gusto conocerte. Ay, gracias. Bueno, obviamente que sos una gran actriz. Me encantó, me encantó lo que hiciste. Pero bueno, yo pienso que es un certamen de canto. Yo me gusta más escuchar cantar. Igual lo hiciste bien. Yo creo que con unas clases para tener un poco más de técnica y llegar. Yo creo que lo más grave que sucedió fue el final. Sí. Pero después estuviste bastante bien. Igual nada, es como dice Gladys, sos esa desfachatada como Esmeralda que la amamos. La amamos. Esa desfachatada linda. Gracias. Sí.